La captura obedece a un trabajo articulado, efectivamente, como lo decía el señor alcalde, de las fuentes de esas personas de la comunidad que toman la iniciativa de denunciar, de informar que en Arauca también se puede afectar el delito de extorsión. Acá, lastimosamente, el comerciante, el ganadero, la persona a pie, paga una extorsión. Y en algunos casos, cuando se animan a poner de presente esa información, ello viene acompañado de resultados. Y un resultado fundamental es que esa persona a la que le llegó ese miembro del grupo armado organizado, le entregó el volante y a cambio le tenía que entregar 20 millones de pesos. En el momento en que se están entregando los 20 millones de pesos, la articulación, la institucionalidad, el ejército y la Policía Nacional representada en los gaulas y el gaula de la Fiscalía General de la Nación logran no solamente la incautación o recuperación del dinero, sino también la captura en situación de flagrancia que hoy tiene privado de la libertad a la persona que estaba haciendo la exigencia económica. Desde ese punto de vista, el primer mensaje que viene desde la Fiscalía y la compañía de la institucionalidad es que se denuncie el delito de extorsión en todo el departamento araucano. ¿Y cuántos casos de extorsión a la provincia de la Comunidad está oficialmente del estado semanal? Bien, acababa de hacer el conteo y en esta semana tengo 5 noticias criminales por el delito de extorsión. Si yo digo 5 noticias criminales, pues es un margen positivo cuando recibía una denuncia en el mes. Al menos ya estoy recibiendo 5 semanales. ¿Y por qué va de la mano esto? Porque se vienen encontrando respuesta a las solicitudes de la comunidad. Doctor Cortés, ¿se cree que ahora que se anunció por parte de la comunidad del KTLN la discusión de los tratamientos de diálogo, se aumenten las distorsiones en el departamento de la OCA y los respuestas? Pues son dinámicas que se encuentran supeditadas al accionar de los grupos de delincuencia organizada y ellos pues tienen unas finanzas criminales y dentro de esas finanzas criminales la extorsión es uno de los mecanismos de financiación. De acuerdo con los elementos materiales de prueba, estas modalidades delictivas son atribuidas solamente a los dos grupos, al GAO ELN y al GAOR representado en las disidencias de las FARC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!